Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti Señor Una estrella que ilumina tu camino Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del Evangelio Radio Católica 101.9 FM Shalom hermanos y hermanas Bienvenidos a este lunes 21 de noviembre del 2022 Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal La fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María Esta fiesta no está obviamente en la Biblia Esta fiesta pertenece a la tradición de la Iglesia Que desde tiempos muy antiguos, muy remotos Jesús ha considerado dentro del esquema cultural y religioso judío La costumbre de las familias judías de consagrar a los hijos, a los niños y a las niñas A Dios los llevaban al templo Como lo hace María en la fiesta del 2 de febrero Que conmemoramos la presentación del Señor a los 40 días de nacido El niño Jesús, María cumple con lo prescrito por la ley de Moisés Esto quiere decir que María fue consagrada Así como consagró a su hijo Jesús en el templo Fue consagrada al Señor Como lo pedía la tradición y las leyes judías Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también a una pobre viuda que echaba allí sus moneditas Y dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos Porque estos dan a Dios de lo que les sobra Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta es la narración de San Lucas Del capítulo 21 Versículos del 1 al 4 Jesús está en el templo Y se fija los donativos Que los ricos depositan en las alcancías Grandes cantidades Pero aquí entra también la inspiración O esto huele un poco a la crítica que hace el profeta Amós En el templo de Betel en su momento Amós critica la abundante riqueza de los ricos Que depositan ofrendas caras, costosas Ofrendas motivas de oro y plata Dinero en abundancia y toros cebados Esto provoca la reacción del profeta Amós Quien les echa en cara Que Dios no quiere esas ofrendas Porque provienen del producto de injusticia De explotación, de robo, de trampas contra los pobres Pagan salarios de hambre Venden al pobre por un par de sandalias Dan dinero al premio Y si el pobre no les paga Lo despojan de lo que tiene Venden el salvado como si fuera trigo Amós es fuerte Y les dice, dice Dios No quiero tus ofrendas Como que Jesús hace una remembranza De esa escena de Amós en el templo Y que le cuesta haber sido corrido Por el sacerdote Amasías Que era cómplice de las injusticias de los ricos Y le dice, vete de aquí, visionario Ve a predicar a tu tierra, al sur A el país de Judá Jesús recuerda esta escena seguramente Y aplaude la ofrenda Aunque sea la más humilde y sencilla De la pobre viuda El valor ante Dios No está en los bienes abundantes Que pueda la persona dar A su ofrenda en el altar Porque tiene que brotar del corazón Y sobre todo Tiene que provenir de la justicia Y del amor al prójimo La viuda es aplaudida por Jesús Alabada por Jesús Porque da, dice Jesús Todo lo que tenía para vivir De eso se trata La configuración del reino En el corazón humano De abrir el corazón Siempre a la generosidad Al desprendimiento Al sentido de donación De dar No de ofrecer Lo que ya no me sirve Lo que ya no necesito O lo que adquiero Con trampas y turbulencias Se trata de dar lo mejor del corazón No productos Y cosas Que provengan de la maldad Y del daño al prójimo Shalom hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!